Vos sabés que una de las historias que me quedan en el recuerdo que van a ser una de las historias que podemos llegar a estar recordando es cuando sabíamos jugar al julbo, al fútbol, Pirulo, sí allá en la sierra, en Huerta Vieja Vos sabés que sabíamos jugar al julbo y todo el zoneca de Arderi le pegaba tan fuerte a la telota Ah, le pegaba fuerte, Pirulo Julio, le pegaba fuertísimo a la telota Vos sabés que un viejo ataba a ti era un corny Un córner, Pirulo, sí, un corny Vos sabés que le pegaba el zoneca y vino don a nada a taricio Era un viejo de la sierra que tenía teluca Vos sabés que saltó en el córnito acá, decía la telota y el zoneca le pegaba tan fuerte que le voló la teluca, no la tuvimos en contra nunca más Le voló la peluca al delantero que fue que iba a decir el córner, Pirulo Sí, querido, vos no sabés La teluca tuvimos más o menos seis meses buscando la teluca y no la tuvimos en contra Tanto que tuvimos en contra de la telota Claro, mira vos Así que el zoneca le pegaba fuertísimo la pelota Fuertísimo le pegaba la pelota No había quien se pusiera en la barrera cuando tenía el zoneca Tum, dar dieri Era un Tano que había tenido en la zona nuestra y no era fácil jugar ¿Por qué no era fácil jugar Pirulo en la zona de Huerta Vieja? Por las cañadas y las cascadas ¿Vos sabés qué? Claro, cuando jugabas de allá hasta acá era así la bajada Era así la bajada dos días Era como se venían de cuesta arriba venían como tiros Pero de acá hasta arriba no era fácil llegar Los arqueros las vallas menos vencidas eran las de allá de la loma Claro, Pirulo, no era fácil subir Todas estas historias las vamos a estar contando en nuestro trinero streaming Los esperamos un besito grande querido Marcelo y a toda la gente ¡Chau, chau! Chau, chau, nos vemos ¡Chau, chau!